Artyom Grigoryan, Hayasdan Dabu Dajun Y vamos a empezar con el primer combate de la noche Nos vamos con el K1 Rulés 3x3 en menor de 65kg A la red corner de Armenia, de la K1 Federación de Armenia Rekord Pro, 9-5, 7-7 y 2-0 Muay Thai y Full Contact Carre de Armenian Champions Kickbox Armenian Champions Armeni Internacional Dournament Winner Ladies and gentlemen World Gold Mister Artyom Grigoryan El Zafor 3x3 en menor de 65kg Artyom Grigoryan Ladies and gentlemen Mr. Artyom Grigoryan A la red corner de Armenia Kung Fu Federación de Djinn Este es el segundo gol de Európs Este es el segundo gol de la Euro y el mundo en el Kung Fu Bienvenidos a la ropa de el K1 Rún Ahtiarmar, Henry Ahtiarmar Ahtiarmar El K1 Rún ¡Azatyan! ¡Hayastan! ¡Azatyan! ¡Azatyan! ¡Venga el señor Eduardo Martín! ¡Primer asalto! ¡Primer asalto! ¡Primer asalto! ¡Primer asalto! ¡Primer asalto! ¿Estás bien? Sí, 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 por supuesto. ¡Jumped up! Sí, estoy trabajando con esto. ¿Estás bien? Sí. En Armenia. Pero estoy trabajando en Armenia en un show, en un show musical. No, 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 no. Sí, sí. No, 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 no. Solo tu voz es una voz, es una voz muy buena, una voz perfecta. ¡Sí! Me alegro de todo esto. ¡Ja, ya! ¡Yo, yo sí! ¡Muchas! 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 ¡Lechar chiesa! ¡Muchas! 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 ¡Bravo! ¡Segundo salto! ¡Gracias, Cari! ¡Bravo! ¡Segundo salto! ¡Gracias! ¡Cacias! ¡Cacias! ¡Agacias! ¡Artención! ¡Acrón! ¡No! ¡No! Gracias. Muy bien, él muy bien. Él coge, pega y solta. Muy bien. ¡Cabacho! El reino ha llegado en el reino. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!